cantando ante el aparato. La vida era una sucesión de placeres, hasta que una mañana el gerente entró en su oficina, enchufó el dictófano y fue recibido con abra chispas esta noche. Esta noche es una noche vieja, bueno hubo chispas, pero no en el disco ni en la vieja ciudad, sino que Hoppe era el cesante, era el que le ponía la chispa a todo. Pensó mucho y decidió que para estar como estaba lo mismo era tener un centavo que no tener nada, pero él quería dedicarse al teatro. Su número era con una compañera, cantaba, bailaba y durante aquellos años comió tantas habas saladas, asadas, bollos, que hasta hoy tenía un estómago de bailarín recordándose. La hora del éxito llegó de la manera más inesperada. Conoció a un director del pequeño teatro en el que estaba actuando, le pidió que saliera y anunciara un acto que tendría lugar la semana siguiente. Poz le dijo, señores, la dirección quiere que les asegure que la semana próxima tendrá lugar un buen acto, que se llama, y no le dejaron terminar. Silbaron, patalearon, duraron diez minutos seguidos, él continuó bromeo y la gente riéndose. Cuando por fin se retiró, el director le dijo, usted pierde el tiempo cantando y bailando, usted debe de ser el monólogo, perdón, usted debe de ser el actor principal para ser el monólogo. Poz aceptó la sujeción, salió solo y desde entonces ha marchado de risa en risa él solo. Ahora gana cuatrocientos mil dólares por año en Hollywood. Dicen que él es la persona más especial. No importa si está actuando para Hollywood, si está con el presidente de un banco, si está en una camioneta, la calidad con la que él se entrega a los demás, la calidad con la que él bromea y los hace reír, sigue siendo la misma. Ahora es un señor muy rico, pero sigue haciendo reír como que no tuviera un centavo. Este muchacho de nariz toxida solo dejó escapar una oportunidad en 1930 en que recibió una oferta para actuar como radiotelefónica. Lamentó mucho, dijo en Poz, pero no puedo desperdiciar mi tiempo. La radiotelefonía nunca llegará muy lejos. Cinco años después, cuando la radiotelefonía progresaba aceleradamente, Doc tuvo una segunda oportunidad. Era entonces tan su afán de progresar en la radio que se quedaba levantado toda la noche preparando su obra, pero cuando llegó a los estudios encontró que debía de actuar sin público. Entonces, Hope nada le asustó tanto como no tener un escenario y muchos asientos vacíos. Habiendo descubierto, no obstante, que en el salón vecino Charlie McCarty y Edgar Berners estaban en medio de una audición y el estudio se hallaba repleto, Boz sobornó a un anunciador. Levantó un poco los cordones de cerciopelo, que servían de guía para el estudio de Berners y el suyo y contactó al público y gritó, acá, acá, señor, por favor, yo quiero sorprenderlos también. Entonces, él pudo desarrollar con público su audio y su actuación para que fuese grabada a través de la radiotelefonía. En su vida privada, Boz despliega tal dinamismo que hasta detesta sentarse. Siempre le gusta estar haciendo bromas, le gusta hacer fotografías perfectas, le gusta estar jugando con sus amigos, le gusta estar interactuando con los demás. Disfruta cuando camina alrededor, siempre está hablando, muchas veces siempre se toma un tiempo para disponer la calma necesaria para leer un libro, pero le encanta leer las historietas cómicas. Siempre carga consigo algo que leer. Esos números que ejecuta con tanta brillantez, con tanta esponelad, son laboriosos, pero tienen mucho trabajo atrás. Hay noches que se las pasa completas leyendo y preparando sus escritos. Se acervo más preciado consiste en un archivo inmediato, donde guarda textos de textos de libros que guarda en una habitación al lado de su dormitorio y de los que nadie dispone ya, únicamente él. Además de eso, siempre tiene seis escritos cómicos en su cerebro para hablar y también durante el año él va puliendo con amor cada diamante que él tiene en esos textos. 130 millones de americanos se rehúsan a no reírse sin él. Quieren a Bob. La única que no lo hace es Dore, su esposa. Ella cree que solo tiene gracia en el escenario y que ya cuando está con ella en casa es muy difícil que la haga reír con sus ocurrencias. No sé qué pasa, ha dicho muchas veces, pero Bob en mi casa no hace chistes tan iguales como cuando se conecta con el público. Como muchos artistas, Hoppe es supedicioso cuando los estudios de Patmos le ofrecieron construirle un nuevo camarín, se negó a abandonar el viejo. Y está tan lleno de cosas en ese armario que dijo, no, si me lo cambian, pierdo el encanto, pierdo el maquillaje, pierdo la primavera y podría tropezarme con todo. Espero ganar algún día un Oscar, dijo. Necesito una estatutilla de bronce de Hollywood que concede por la actuación sobresaliente. Años más tarde ganó el Oscar con los niños helados en broma. Lo premiaron y conquistó el primer lugar y se convirtió en un inseparable americano a quien la vida lo ha hecho un cómico, pero desde joven tenía un aspecto espectacular y su vida la riza. Bueno jóvenes, yo no sé en qué Dios los va a mandar a llamar a ustedes, pero en lo que los mande a llamar tienen que ser ¿qué? Los mejores, los mejores. Bueno jóvenes, ya la excesis ya la tuvimos. A ver, ayúdenme y recuérdenme algo de la última clase para que podamos estar en armonía. Buenas noches, nos vamos a dar momentos de negativos. Claro, muchas gracias. Entonces hoy vamos a ir viendo un poquito esas grandes características que tienen consigo y la tipicidad tienen consigo, bueno, más o menos nosotros ya podemos recordar esto de los tipos culposos, el objetivo, la captura y también el tipo subjetivo, ya lo vimos, ¿verdad? Hola. Hola chicos. ¿De la mañana? En los objetivos y objetivos nos quedamos. Solo el subjetivo, solo el subjetivo, solo dijo que es porque yo quise ese resultado, pero no sé si había querido el resultado, o sea que sucedió prácticamente por una omisión. Yo no lo dije, pero no quería saber. No sé si la... ¿Sabes? ¿No creo o no? Vivian, su micrófono. Vivian, su micrófono. Averiguó, averiguó, si bien me fue a pasarme ya. No, si lo fue ahí, porque el mismo me pasaba ayer. Vivian, su micrófono. ¿No? 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 El micrófono, compañera. Ya lo cerró. Bueno, muchas gracias por oír la clase. Seguro va a ser de las mejores. Ojalá que cuando se gradúe no le pasen la factura. Teoría de los elementos negativos del delito. Entonces nosotros vamos a ir viendo que, por ejemplo, nosotros estábamos platicando un poquito que hay tipos penales que hay tipos penales que las llamamos de resultado y que uno de los que es más fácil de explicar es el artículo 23, ¿verdad? ¿Quién matar? Si una persona ve, ah, perdón, da muerte a B, el resultado es una acción típica anticurídica y, por supuesto, que tiene una pena, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo, nosotros vamos a ir recordando un poquito los tipos de dolor, vimos los elementos positivos, que hay una acción. ¿Cuál es la acción? La acción es aquel movimiento que yo tengo que hacer para encuadrar mi conducta en la descripción del tipo, de lo que está aquí, prohibido, no permitido, y lo que se obtenga. Por ejemplo, si robo y voy a sustraer con violencia, ese resultado automáticamente, que es el no querido por el Estado prácticamente, ese es el elemento, ¿qué? Positivo. El elemento del tipo, imagínense, la parte más importante es la voluntabilidad en cualquier tipo doloso. ¿Alguien podría ayudarme con un ejemplo de voluntabilidad? El elemento característico en el tipo doloso es la voluntad. ¿Cuando alguien planea? ¿Perdón? ¿Cuando alguien planea hacerle daño a alguien? ¿Es cierto? Ahí debería llegar. Antes a nosotros nos decían el intercrimen. Cuando hablábamos del intercrimen es que nosotros estábamos hablando del camino. Grecia, bonita, por favor, si no quieren oír la clase no hay problema, pero no interrumpen a los demás. Mire, pues, cuando nosotros hablamos del intercrimen es que nosotros estamos hablando del camino que se lleva, pero para dar ese camino yo tengo que tener las facultades que están, ¿qué? correctas, psíquicamente, mentalmente, entonces yo voy a hacer esa acción para provocar ese resultado. Estoy consciente de lo que nos dice la compañera, la planificación, ¿verdad? La planificación anterior, el intercrimen es que yo voy a seguir, que donde yo lo voy a hacer, pues, no quiero ser descubierto, o voy a esperar que la persona salga, o yo ya sé que se quedó sola en su casa, que hay elementos primarios que llevaron a esa acción que se convirtió en encuadrar mi conducta en algún tipo que contradice, ¿qué? La norma, ¿verdad? Entonces, ese elemento negativo, pues, va a ser que no existe ninguna causa de justificación, ¿cómo podría ser eso, que no existe ninguna causa de justificación, compañeros? ¿Cómo podría ser? ¿Los accidentes, por ejemplo? No, porque aquí estamos hablando del dolo. Accidente es, ¿por qué? Por impericia, por negligencia, pero aquí sí estamos hablando de algo más. ¿Porque lo realizó con hecho pensado, licenciado? ¿Podría ser? ¿Planeó haber hecho, planeó hacer las cosas? Por ejemplo, si a nosotros se nos cae una tasca, ¿qué podríamos decir para justificar una expresión? ¿Por qué? ¿Qué se nos resbaló? Teníamos las manos con jabón o con algún químico o también, pues, hay personas que padecen del túnel cartiano, cartiniano, creo que se llama, o cartiano, no recuerdo muy bien el nombre médico, y estas personas le dan la movilidad. Entonces, una justificación que nosotros diéramos, si se nos cae una tasa, es que tenemos una enfermedad o que teníamos algún líquido. Pero, ¿cómo podríamos decir nosotros que ante la eventual conducta que nosotros hicimos en un acto prohibido, no tenemos justificación para que se dé el resultado? ¿En defensa propia? En este elemento negativo del tipo doloso no existe justificación. O sea, yo encontré a un enemigo y le di tan duro al carro que yo quería matarlo. Y yo había dicho que donde yo lo vié, lo iba a matar. ¿Qué justificación tengo ahí? Ningún. Entonces, en el elemento negativo, para que nosotros podamos encuadrar esa conducta del tipo doloso, no tiene que existir en mi actual ninguna justificación. ¿Algún otro ejemplo que ustedes tengan donde encuadre su conducta en algo que está prohibido y que no exista justificación? ¿Quizás sería envenenar a alguien, licenciado? Pero, como no tiene que existir justificación, ¿cuál sería la causa para envenenarlo? ¿Piensen en... para justificarlo? ¿Una intoxicación, quizá, comida en mal estado? Pero ahí no lo quiso hacer. Porque imagínense, yo voy a un comedor, el pollo lo había comprado en la cafetería, pero estaba malo. Y yo... me dieron a servir eso y me lo comí. ¿Hay justificación ahí? Tal vez a ver que esa le hizo algo y por casualidad le echan. Sí, lo hizo a propósito, porque llegó a comer una persona que le pagaron para que la envenenara o para que le dicharan la bebida a algún líquido que sabían que iba a alterarle el ritmo cardíaco y que después iba a morir. Porque esa persona padecía de algún problema de corazón, ahí sí podríamos justificarlo, ¿verdad? Porque no hay ninguna razón para que ninguna causa que le justifique porque estaba consciente que de echarle esa porción de veneno, esa persona, el riesgo iba a hacer que iba a morir, ¿verdad? Entonces, tiene que existir una causa que cuando exista una causa que justifique, no hay dolo. Pero si no existe ninguna causa que justifique ese actuar, sino que ya sea de manera premeditada y pensada perversamente para encuadrar la conducta en eso que se considera prohibido, Entonces, no tiene ninguna, ¿qué? Justificación. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada. Vamos a ir entonces a la culpabilidad en el delito. La culpabilidad puede definirse como el juicio de reproche que se realiza al autor de un hecho delictivo por haber realizado la conducta antijurídica. Ya dijimos que esa conducta antijurídica es la descripción de ese tipo penal que aparece en el código penal o en algunas leyes que también podemos entrar que contradicen. Por ejemplo, en el código de medio ambiente hay leyes que si la persona corta tantos árboles, automáticamente puede ir a prisión o puede pagar una multa. Si la persona, pues, se envenena en un río a tantos pescaditos, también tiene consecuencias penales. Esas son los artículos que también contienen normas de prohibición por parte del Estado. Entonces, la culpabilidad es un juicio de reproche que tiene que traer consigo una acción, ¿qué? Antijurídica. Para que sea antijurídica tiene que estar descrita, ¿dónde? En la norma penal, en el código penal, ¿verdad, jóvenes? Y tiene que estar, ¿qué? Prohibida. Entonces, vamos a ver nosotros, que estamos hablando nosotros entonces de la culpabilidad. Para que una persona sea culpable, tiene que hacer una conducta antijurídica, ¿verdad? Los elementos de la culpabilidad. Para que exista la culpabilidad, nosotros necesitamos algunos elementos. La imputabilidad o la capacidad de culpabilidad. Para que una persona, podamos nosotros imputarle un hecho. ¿Qué necesita el Ministerio Público? Pruebas. Esa persona tiene que ser mayor de edad, porque recuérdense que hay un código también, desde el punto de vista del derecho penal, pero es para, ¿quién? Las personas que son, ¿qué? Mayores de edad. Y fractores de la ley penal, porque son personas que no tienen todavía la capacidad de razonamiento de los 18 años que son ciudadanos o son personas que han cumplido con el Estado. Entonces, por favor, no olvidemos ese tema. Para que exista, lo primero es que la persona tiene que tener, ¿qué? 18 años o esa capacidad de comprender, de interpretar y de saber que no es un niño, sino que él sabe que si le da el carro tan duro y el acelerador, él puede ocasionar un accidente o puede matar a la persona con la que él ha peleado anteriormente. Tiene que tener también una madurez típica, porque automáticamente, si una persona está enfermo mentalmente o padece una enfermedad transitoria típica, puede ser imputado de un hecho delictivo. Por ejemplo, él mató a alguien porque agarró un arma, pero estaba bajo la complicación de un ataque que le da a las personas que, pues, padecen algunas complicaciones. Entonces, él podría ser imputado en ese momento. No, licenciado. No. Persona que puede ponérsele una restricción de medida de seguridad, pero no se le puede imponer, ¿qué? Una pena. Si hay una persona que está, pero bien malo mentalmente, ¿verdad? ¿Puede también sindicársele, acusársele, imputársele un hecho delictivo? No, licenciado. No, licenciado. No, licenciado. No, licenciado. No, licenciado. No, licenciado culpable, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos y también dice, recordémonos que la ley del organismo judicial, pues, también dice que nosotros no podemos ignorar la norma. Entonces, dice que parte de esa antijuricidad es que las personas tengan pleno conocimiento que lo que van a hacer, que su acción es que tiene un comportamiento prohibido, antijurídico, ¿verdad? Y que si ellos hacen esa conducta automáticamente pueden ser, ¿qué? Penalizados. La exigibilidad, o sea, de alguna manera, cuando la persona lo va a hacer, se plantea que tiene consecuencias jurídicas y que si ella lo va a perpetrar, puede tener un acto de reproche. Entonces, ese acto de reproche en la culpabilidad es una pena o una medida de seguridad, ¿verdad? Que posiblemente, dice en algunos casos, va a ser grave. O sea, que la pena va a ser, por ejemplo, ustedes algunas veces han puesto como ejemplo el secuestro, ¿verdad? Entonces, el secuestro, la pena que tiene ya es que, ¿cómo es? Agravado. Sí, entonces ya es grave, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la imputabilidad del delito, ¿quiénes, hay algunos de ustedes que trabajen en el Ministerio Público? Pregúntense. Todavía no, pero ojalá. Pírenselo a Dios, que Él concede los deseos de nuestro corazón. Perdón, entonces, ¿qué es lo que ustedes han escuchado muchas veces que les dicen a ustedes que hay una imputación de los hechos? Sí. Ahora, pensemos cómo hay una imputación del delito, cómo se imputa un delito. Hemos hablado de algunos elementos negativos, los elementos activos, ¿cómo se hace esa imputación? ¿Por medio de pruebas, licenciada? ¿Cuándo ya se ha realizado una investigación, licenciada? Por ejemplo, nosotros escuchamos en las noticias constantemente que dicen, hoy capturaron al señor tal, o hoy viene el Ministerio Público, ¿verdad? Y fragante, pues, agarraron a un motoladrón, y tenía armas, y también disparó. Entonces, cuando el señor fiscal o la abogada fiscal que va a imputar, porque recuerden que el juez es juez de garantía. Entonces, necesitamos que el Ministerio Público, que tiene a su cargo la objetividad de la investigación, y llevar los papeles de la investigación, impute los hechos. Entonces, ¿qué es lo que va a describir en esa imputación de los hechos? No todos al mismo tiempo. A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Hacer la descripción del lugar donde fueron, donde ocurrieron los hechos? ¿No estoy bien o estoy mal? ¿Y lo que se le encontró al delincuente también podría hacer? ¿Hacer la descripción? ¿Sería la tipificación, licenciada? ¿La tipicidad? Claro, pero tiene que ser con lo que los compañeros dicen, ¿verdad? Hay tres, hay, que eso lo van a ver ustedes en los procesales ahorita, por favor, solo escúchenlo, que es como la información general, que es parte del conglomerado de todo lo que ustedes van a llevar en derecho penal. Tiene que ver con la plataforma que le llaman fáctica, modo, tiempo y lugar. Pero para que exista eso, como decía la compañera, van a agarrar el tipo penal y van a describirlo. Por ejemplo, don Juan Pérez, hoy, en tal lugar, a tal hora, estaba, ¿verdad?, con un arma de fuego, estaba con un machete, estaba con un arma blanca de tantos centímetros e intentó robarle el bolso. Pero a una cuadra pidieron auxilio, había una patrulla, y esta patrulla, pues, lo capturó, lo detuvo. Y nosotros ahora, pues, le decimos al señor juez que esta persona amenazó, robó, hurtó, pero van a decir toda la descripción. A eso le llaman, ¿qué? La imputabilidad, la descripción de lo que a mí me dicen. O sea, tiene que ser clara, tiene que ser precisa, de tal manera que yo pueda entender de qué me están acusando, ¿verdad? ¿Cuál es esa protección que el Estado hizo a esa norma jurídica? Y me tienen que decir que yo estuve bajo ese mando y bajo ese resguardo, de tal manera que lo pude evitar, pero no lo evité, sino que mi actuar era violentar esa norma penal. Pero lo hice con plena voluntad, lo hice consciente, con libre adverdío, lo hice en mi proceso psíquico natural, de que yo sabía lo que estaba haciendo, pero continué. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, Lictor, está claro. Muchas gracias. No, licencia. Cuando nosotros vamos a hablar de esas causas de imputabilidad, vamos a hablar de que la persona efectivamente sabe, conoce el tipo penal, sabe que él tiene las capacidades de decir, me voy a detener y no lo voy a hacer, porque esto, si yo continúo y lo hago, es ilegal. Voy a causar un daño, voy a causar algo irreparable a otra persona. Voy a estar consciente que la libertad, para poderlo hacer, tanto la responsabilidad, ahora está de moda la ética, ¿verdad? Y la moral. A ver, ¿quién me fue a ayudar a mí con esa diferencia? Recordémonos que antes nace el derecho penal porque todas las normas eran pecado, todo lo que era pecado eran normas penales. Pero posteriormente con la ciencia, pues se van haciendo esas divisiones, esos trabajos. Pero hoy día todavía persiste esa duda entre la moral y la ética. A ver, ayúdenme. Ayúdenme. Licenciada, ¿podría ser que lo moral es aquello que llevamos dentro del hogar, o lo que aprendimos en nuestro hogar, y la ética, lo que vamos aprendiendo, ya sea en la universidad o con el paso del tiempo? Si usted pudiera ayudarme, por ejemplo, si me dijera esto, sí, esto, no. Sí, perfecto. Por ejemplo, podríamos decir que algo moral sería guardar un léxico adecuado, no sé si entraría dentro de él, y algo ético. ¿Un comportamiento profesional? Recordémonos que, por ejemplo, cuando yo tomo un trabajo, yo sé que tengo que saludar porque mis papás me enseñaron a mí que tengo que decir muchas gracias, que tengo que decir por favor. Me dijeron que cuando yo voy a una casa por primera vez, tengo que levantar mi plato, pues si no es una de esas comidas todas raras que hacen algunas veces con un montón de personas que le sirven a uno, o es así una invitación así donde uno no se puede parar, si no se tiene que quedar sentado y no hay ni qué tenedor agarrar, ¿verdad? Esas cosas raras. Entonces usted, como va a la casa del amigo porque van a estudiar, o va a la casa de la amiga, sabe que ella va a lavar los trastes. Entonces usted, en deferencia, le dijeron, pues levante su plato, ¿verdad? Levante la taza y ayúdela a lavar porque es un agradecimiento. Pues cuando se levante de comer, pues de muchas gracias, ¿verdad? Y también, pues yo espero que la comida haya estado muy rica, pero usted le dice, mira, la comida estuvo deliciosa, gracias por la plática. O sea, es una manera de hacer sentir bien a la otra persona con la que estamos conviviendo. Cuando llegamos a nuestra casa, pues llegamos cansados. A mí me gusta mucho, Dali Garnier presenta también en Cómo Ganar Amigos y dice que los seres humanos somos complicados porque cuando llegamos a nuestra casa el jefe nos regañó y queremos ir a sacar a la casa todo el regaño del jefe y que en la familia nos digan que todo está bien y que nosotros somos los mejores para que nuestra autoestima medio baja, que va de haber complicado con el jefe, pues automáticamente se nos olvide. Pero resulta que los de la casa no saben que tuvimos problemas con el jefe o no saben que fue nuestro último día de trabajo y tenemos algunas deudas pendientes y la cabeza empieza a maquinar tantas cosas, entonces nosotros no la complicamos en la casa, ¿verdad? Empezamos a maltratar, a decir cosas que no son. Esas ya no son normas morales. Las normas morales es aprender que en mi casa y mi trabajo, en la calle, no puedo hacer lo que se me dé la gana. Tengo que hacer las cosas pensando en los demás, que mi actuar no los lastime, que yo sea capaz de hacerlo sentir muy bien para que eso quede también. Pero en algunos trabajos tienen unas normas éticas. A ver, ayuden. En sus trabajos, ¿cuáles son las normativas que tienen para ustedes? Pues que no tienen normas penales, pero que si ustedes las infringen, sí pueden ser restituidos. Digo. Podría ser un horario uniforme. A continuación, voy a separar la masa del suelo con la ayuda de un colador. Por ejemplo, aceptar regalos, licenciada, ahora lo prohiben mucho. Claro. Entonces ustedes van a ir viendo que hay un horario. Le dicen a usted que su horario de trabajo es ¿cuál? Ayúdenme con un horario de trabajo, el que ustedes trabajan. De 8 a 4. Que ustedes trabajan de 8 a 4. Pero si ustedes se salen a las 3 de la tarde, si ustedes llegan a las 8 de la mañana, ¿qué les va a pasar? Hay una infracción. Sí. Les van a descontar las horas. Les pueden iniciar un proceso de destitución. Una llamada de atención. Una llamada de atención. Muy bien. Entonces esas son normas ¿qué? Éticas. Claro. Porque no traen opciones penales, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ir viendo que efectivamente la moral no está escrita. Yo sé que cuando yo me subo a un vehículo, si no es mi carro, yo tengo que bajarme y tengo que decir gracias. Gracias por el jalón, por traerme. Yo no puedo llevar los pies, yernos de lodo y plantearlos porque no es mi carro. Yo no puedo ir a la casa del vecino y irme a lavar los zapatos ahí. Porque no es que, correcto. Entonces la ética y la moral tienen una relación. Porque la moral es todo lo que nos enseñaron los papás, los abuelos, los tíos. Son normas de convivencia que nosotros vamos aprendiendo para hacer la vida más bonita. Pero la ética está escrita. Yo tengo un horario de trabajo, yo tengo que guardar el secreto profesional. Si trabajo en una empresa X, yo no puedo relacionarme o vender productos de otra empresa. ¿Por qué? Porque son normas reglamentarias. Pero también, ¿verdad? Si las infringo, pues pueden ser sanciones de alguna manera que pasan administrativas que pueden perjudicarme también. Bien, entonces jóvenes, tenemos claro que hay allí una relación que viene de esos actos conscientes y que también, ¿verdad? Que desde esa imputabilidad, yo desde que soy chiquito me dicen, si tú pues matas a alguien o le robas a alguien, te vas a ir preso. No puedes estar robándoles. No puedes estar amenazando a tu compañerito o llevando un cuchillo o llevando cualquier cosa porque te pueden meter preso. Desde la casa nosotros nos van enseñando reglas de conducta. A ver, ¿quién ha leído el Popol Vuh que me diga una norma de regla de conducta que es un tipo penal? A ver, jóvenes. Hola. Vamos a la pregunta, Alec, disculpe. En el Popol Vuh nosotros encontramos en primer lugar los principios desde los mayas para normas de convivencia porque, por ejemplo, decían, la tierra no es nuestra. La tierra, ser agradecidos, Lick. Ser agradecidos por ser una norma moral. Pero ellos decían, la tierra la vamos a pasar acá por poco tiempo. Pero nosotros sabemos que lavamos nuestros antepasados, nuestros abuelos, nos la heredaron a nosotros. Ahora nosotros vamos a heredarla a nuestros hijos, a nuestros nietos. Creían en el crecimiento de la vida, licenciada. Por ejemplo, sembrar un árbol o tener como cuidar el planeta en sí. Era parte de su naturaleza porque ellos creían que los dioses les habían heredado la tierra. Entonces, que era su deber cuidarla y como hacerla crecer. Ese era uno de sus pensamientos. Y antes de que ellos hicieran una siembra, le pedían permiso primero a la tierra y a la naturaleza para que ella les proveera lo necesario para seguir sobreviviendo. Y sobre ella y poder maltratarla va con el permiso, sinceramente, de ella. Esa era la creencia que tenían los mayas en ese entonces. Bueno, entonces nosotros vamos a ir viendo que estas pasan a ser normas. Que de alguna manera, pues ahora nosotros miraríamos que lo que decía el compañero, que efectivamente había una adoración, ¿verdad? La naturaleza. Y que pues nadie podía maltratarla, sino que había un cuidado. Y que ya habían entendido ellos que daba el aire, que daba el agua y que también les daba la comida para poder subsistir. Y que ahora nosotros, digamos, el tema del medio ambiente ya desde un punto de vista también ya grabado con una norma penal, con una consecuencia que trae una pena y trae también algunas incidencias de multas también. Entonces, podríamos verlo ahí. Entonces, jóvenes, nosotros vamos a ir viendo. Por favor, si tienen ahí su código penal en el artículo 23, ¿quién me podría ayudar? Artículo 23, ¿verdad, licenciada? Por favor, ya. No es imputable. Artículo primero, el menor de edad. Sección segunda, quien en el momento de la acción u omisión no posea a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico, incompleto o retardado, o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho, o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Ok, entonces lo tenemos claro, ¿verdad? Que si hay alguien que es menor de edad, pues no puede ser imputable desde el punto de vista de la norma penal, que si una persona está sufriendo alguna consecuencia transitorio, pues tampoco de la misma manera, ¿verdad? Bueno, jóvenes, vamos a terminar con la punibilidad, no el delito. La punibilidad se figura como el último requisito que debe de cumplirse para que se puedan constituir todos los elementos del delito, que concurran las razones necesarias de oportunidades que favorecen para que a la persona se le haya puesto o se le deba de poner una pena. Tiene que haber un comportamiento típico, antijurídico, y un juez le tuvo que haber declarado, ¿qué? Culpable. La potestad del Estado es la potestad del justumiendo del Estado de emitir una pena, también de imponerla a través de los jueces, también, pues va a haber el Estado toda esa ejecución de la pena a través de lo que hoy nosotros llamamos el sistema penitenciario, que tiene que ver con la rehabilitación, con la reeducación, que tiene que ver con los jueces de ejecución. Bueno, analizando entonces, cuando nosotros vamos a ir viendo la punibilidad, es ese elemento positivo que lo que va a dar es la consecuencia del seguimiento, luego que el juez le declara, ¿qué? Culpable. Y le impone esa pena a ese delito cometido, ¿verdad? A ver, si alguien puede ponerme un ejemplo hasta aquí. ¿Verdad? Yo diría, licenciada, que cuando ya... ¿Están ahí? Porque creo que se me cortó eso, ya rígido. Sí. Se quedó ahí, ¿verdad? Hola. Sí, licenciada, aún su cámara está... ¿Me escuchan? Está acopilada. Se le oye, licenciada, no se ve, se congeló. Bueno, pero yo sí les escucho, y como tenemos todavía tres minutos, terminemos. A ver, cuéntenme un ejemplo, porque algo pasó ahí con la cámara, pero les escucho. Hola. Yo diría, lic, que es ya cuando ya la persona, ya el juez ya la juzga, licenciada, no estaría mal, cuando ya terminó todo el proceso y la juzga. Efectivamente, es cuando el juez ya la va a juzgar y vista, ¿verdad? Nosotros en Guatemala hemos oído algunos casos emblemáticos de cuántos años. Que se les ponen a las personas cuántos años de prisión. Se le condena al señor... Más de 100. ...genocidio, por tipos penales de lesa humanidad, por... ¿qué más? Sí. Y una multa, lic, económica. Claro, acuérdense que vamos a ir viendo nosotros que hay penas que son principales y otras que son accesorias. Y cuando nosotros miramos las penas accesorias, efectivamente la multa es una pena accesoria, ¿verdad? O cuando se le inhabilita a una persona para algún cargo, también es una pena accesoria. Hola. Sí, Lica, aquí estamos. Sí, se le escucha un poco. A ver, se le corta, pero... Se le escucha, Ale. Se le corta. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar ahí porque ya son las 8, ¿verdad? Sí. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Ok. Feliz noche, licenciada. Ya no los puedo ver. Feliz.